Con muchas lluvias, sin embargo, hicieron en el primer tiempo y lo terminaron definiendo sobre el final. Sí, la verdad que sí, igual el campo de juego para mí estaba excelente. Para mí que llovió, por ahí la pelota corría más rápido. Y bueno, gracias a Dios pudimos convertir el gol en el primer tiempo y poder aguantar todo el segundo. Y obviamente nos favoreció el jugador menos de ellos, pero bueno, bueno, quisimos aferrarnos a ese resultado y por ahí vinieron ellos al lance a querer empatar el partido y pudimos de contra convertir el segundo gol. Bueno, llegaste el crucero del norte y te acomodaste muy bien por lo que vemos. Tu segundo gol con la camiseta de Comu, conseguiste la titularidad. La verdad que te vemos cómodo con la camiseta de Carnero. Sí, cómodo más que nada porque el plantel, a mí la verdad que llegué, me sentí muy cómodo con ellos mismos en el grupal y dentro de la cancha aún más. Así que gracias a Dios pude convertirme en el segundo gol con el club y bueno, contento por eso. Hablando de luego, Lucas, ¿cómo te quedó en el rebote, no? ¿De lleno, rasante? Sí, me quedó y obviamente antes del partido justamente hablábamos con Tommy Esprea de que teníamos que probar de afuera porque la cancha iba a estar rápida. Y bueno, se me dio, me quedó ahí y bueno, probé y gracias a Dios entró. ¿Qué es lo que más te gustó de Comunicaciones esta tarde? Me gustó que, bueno, que en lo grupal seguimos corriendo, teniendo la pelota y me gustó lo aguerrido que fuimos a la hora de atacar. ¿Crees que también por lo producido, bueno, llegaron a la final de reducido el torneo pasado, pero por lo que vienen produciendo, sobre todo en este torneo, ¿crees que están para pelear para arriba, para pelearle mano a mano, por ejemplo, a Tristán Suárez, a Platense? Sí, yo creo que sí, porque acá si bien perdimos contra Tristán, nosotros merecíamos más, al igual que los partidos que veníamos empatando. Pero bueno, esto es largo y yo creo que ese es el camino. ¿Se valora más el punto conseguido en la cancha de San Miguel el otro día con esta victoria? Sí, se valora, aunque nosotros merecíamos más contra Almirante, estuvimos arriba en dos oportunidades, pero bueno, así se dio el partido y ahora, como decís vos, se valora más el empate. La última, Lucas. ¿Qué crees que quede para mejorar de cara al próximo partido? Sí, siempre hay algo para mejorar. Ahora seguramente Orfila va a tener sus conclusiones del partido y bueno, va a seguir entrenando para mejorar las cositas que él cree que estuvieron mal o que hay que corregir. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chau, Lucas.